Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar del partido de ayer de Antoine Griezmann Porque ayer Griezmann, para mí, hizo el mejor partido desde que está en el Barça Hizo un partidazo Cayó muchísimas bocas con un golazo Pero ¿por qué? ¿Por qué ayer Griezmann brilló? ¿Por qué ayer Griezmann hizo un buen partido? Todo tiene una explicación Y os la voy a decir ahora mismo ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hablar de Griezmann y del partido que hizo ayer Ayer Griezmann titular Después de todas las críticas, de todo esto que suelo durante esa semana Donde, bueno, creo que Setién no hizo bien las cosas con Griezmann No gestionó bien al francés Apenas jugaba Lo sacó en el 90 y pico O sea, muy mal por Setién como actuó con Griezmann Yo lo dije aquí Muchísimas críticas a Griezmann este año Muchísimas Y yo siempre defendí a Griezmann Ahí lo tenéis Tenéis todos los vídeos que todas las semanas le dedicaba un vídeo mínimo Para hablar de la injusticia que se hacía con Griezmann No lo entendía Sí que es cierto que yo entiendo que la gente pida más de Griezmann O despide mucho más de él Pero creo que calidad, rendimiento, etc. no era malo Griezmann estaba marcando bastantes goles Llevaba 14 goles, ahora creo que lleva 15 ya Muchas asistencias en una posición que no es la suya Un Griezmann que nunca ha jugado en su posición Solamente jugó en dos partidos en su posición Uno fue contra el Betis que marcó dos goles Que fue de los mejores partidos de Griezmann Desde que está en el Barcelona Otro, no me acuerdo cuál había sido Que tampoco estaba Messi Ni Suárez que jugó el solo Y también marcó goles Y ayer Ayer la clave es que Setién pone un 4-3-1-2 Con Leo Messi de enganche y arriba Griezmann y Luis Suárez Un Griezmann en su posición Un Griezmann más centrado Un Griezmann con opciones de disparar, de pasar mejor De todo Ayer que vimos a un Griezmann cómodo Un Griezmann con confianza Un Griezmann que sabía lo que tenía que hacer Que sabía moverse entre líneas Que sabía hacer bien los desmarques Un Griezmann que era Griezmann Y era tan sencillo como eso En que Setién Apostarse por Griezmann Donde juega Griezmann Y aparte esto ayudó a todo el equipo No solamente solo a Griezmann Messi se le vio muy cómodo de enganche Muy cómodo Messi recibía balón directamente De los interiores De los centrocampistas El primero que veían era a Messi Por lo cual Messi estuvo mucho más participativo que nunca Todo pasaba por Messi Y encima tenía pase directo A Griezmann y a Luis Suárez Messi ayer llegó No marcó gol Pero tuvo opciones de marcar muchos goles A Messi ayer estuvo muy cómodo Muy cómodo Entrando por el medio Y Luis Suárez también se le vio mucho más cómodo ¿Por qué? Porque Luis Suárez Cuando jugaba con un 4-3-3 Que es una formación que a mí me gusta Y hay que seguir también apostando por ella Pero Luis Suárez tiene que pelear él solo Y lidiar él solo con los defensas Porque es el único punta Y está él solo contra dos centrales Que lo hace muy bien Lo hace de maravilla Pero a veces Bueno, te cuesta más entrar en el partido ¿Ayer qué pasaba? Que se abría un poco la defensa del Villarreal Al jugar con dos puntas Y Luis Suárez Acompañado de Griezmann Se le vio mucho más cómodo Se le vio a un Suárez con más espacios Más asociativo Todo A mí ayer sinceramente Luis Suárez también me gustó bastante Por eso Porque se notó El cambio de sistema El cambio de formación Fue perfecto Para ver a Griezmann Jugar como hace Griezmann Y Griezmann ayer cayó muchísimas bocas A todos esos que dicen Que no tienen nivel Barcelona Que de verdad Es ridículo decir que Griezmann No tienen nivel Barcelona Es ridículo Aquí os dejo este mapa Que vemos Los sitios donde Griezmann Jugaba en el Atlético de Madrid Aquí jugaba en el Atlético Mirad Por donde se mueve Como veis No vemos prácticamente nada Que Griezmann vaya como extremo izquierdo Posición donde estaba jugando En el Barcelona Aquí es donde jugaba Griezmann En el Atlético de Madrid Y donde hizo la mayoría de sus goles Vamos a ver aquí también Sus movimientos en el Atlético Aquí jugaba En esta posición ¿No? Justo detrás del delantero Para bueno Generar espacios Hacer juego Etcétera Aquí Griezmann estaba muy cómodo Aquí Griezmann triunfaba Y donde jugaba en el Barcelona En esta otra Que os enseño aquí Muy pegado a la izquierda Muy lejos De su posición Muy lejos De lo que él está acostumbrado Durante muchísimos años Por eso Griezmann Tiene que hacer un esfuerzo Cuando está de extremo izquierdo Porque allí Claro No está acostumbrado a jugar No en su posición Y la diferencia La estáis viendo aquí En pantalla Es enorme Enorme Da igual que hayas pagado por él De 130 millones Lo que sea Da igual Si tú fichas A un Media punta A un segundo delantero Para ponerlo De extremo Es absurdo ¿Hay futbolistas que se pueden Adaptar a otras posiciones? Sí Por supuesto que sí Pero no es el caso de Griezmann ¿Por qué? Porque para ser extremo Yo siento que hay que tener desborde Y hay que tener velocidad Griezmann no tiene desborde Griezmann no es un futbolista Que te regatee Que tenga un dribbling No Griezmann es asociativo Es futbolista de equipo Si tuviese que definir a Griezmann Es eso Futbolista de equipo El típico que se asocia Que da pases Que mira por el equipo Que trabaja Que defiende Que define bien Que pasa bien Pero no le vayas a pedir A Griezmann Que te desborde por la banda Y que te meta un centro Porque no lo va a hacer No lo ha hecho En toda su carrera Y si tiene que jugar de extremo Mejor que juegue de extremo Derecha que de izquierda Porque por lo menos Se puede meter por el interior Y disparar con la zorda Pero de esa manera No tenía opciones Griezmann Y la gente a criticar a Griezmann Y no vale Griezmann Y hay que venderlo Y no sé qué Y no sé cuánto Ayer todos en el barco de Griezmann Ah que buenos Griezmann Demostrando ayer con un golazo La calidad que tiene Griezmann Pero es que No sé Dónde estaba la duda Con Griezmann No sé cómo alguien puede dudar Del futbolista que es Griezmann No lo entiendo No digo que Vayamos a ver al mejor Griezmann En el Barcelona Porque estando Messi Es muy difícil Porque oye Todo lo acapara Messi Messi lleva el peso del equipo Messi es la estrella Todo pasa por Messi A diferencia que Griezmann Cuando estaba en el Atlético Todo pasaba por él Era la estrella El referente Aquí no lo es Aquí es uno más Pero desde luego Jugando como ayer Jugando en esa posición Vamos a ver Una mejor cara de Griezmann Y una mejor cara de los compañeros Porque claro Si tienes a un futbolista Que está jugando incómodo Que no está bien Eso perjudica Y repercute a todo el equipo Por ejemplo Con Coutinho Pasó lo mismo Cuando a Coutinho Se le ponía de extremo El equipo tampoco jugaba bien Porque aquella banda Jordi Alba No estaba cómodo Coutinho No aportaba lo suficiente Costaba mucho Era como jugar con uno menos Y con Griezmann Pasaba un poco lo mismo No estaba cómodo No se asociaba No daba el pase Que tenía que dar Ayer Hemos visto Al mejor Barça De la temporada No todo Es porque Griezmann Haya jugado ahí Porque muchos futbolistas Ayer han estado A un alto nivel Messi ha estado muy bien Suérez también Sergio Roberto Ayer el Barça Por lo general Ha estado muy bien Pero una de las claves Es el cambio de formación El 4-3-1-2 Con Messi de enganche Y Griezmann en su posición Fue perfecto ayer Perfecto Hay partidos que hay que jugar Con el 4-3-3 Por supuesto que sí Porque por ejemplo Tienes Ansu Fati Que tiene que jugar Y Ansu Fati Por ejemplo Sabemos que es Extremo puro Ansu Fati sí Es extremo puro Pero podría jugar así también Con Griezmann Y en vez de Luis Suárez Pones Ansu Fati Que también puede jugar ahí Perfectamente De hecho Ansu Fati Tiene cosas De delantero-Centro Ansu Fati yo creo que Quizás con el tiempo Termine ahí De delantero-Centro Porque tiene movimientos Muy buenos Desmarques muy buenos Define muy bien Ayer otro gol Ansu Fati Que no se extrañe En el día de mañana Verlo de delantero-Centro No me extrañaría Absolutamente nada Pero nada Pero de momento Bueno Como digo En esta formación Puede jugar cualquiera Cualquier extremo Cualquier delantero Me gusta Me gusta Y ahí como digo La clave de que Griezmann Haya sido Griezmann Y haya sido el mejor partido De Griezmann Desde que está En el Barça Fue eso Que se tiendió Con la clave Y los futbolistas Estaban todos Muy cómodos Oye A veces Puedes poner a Griezmann En su posición Griezmann está más cómodo Pero quizás Messi O Suárez No se adapten bien Y no estén bien No fue el caso Todo lo contrario Por lo cual Bueno Coincide que el mejor partido De Griezmann En el Barça Es el mejor partido Del Barça En toda la temporada En mi opinión Repito Hay un partido Contra el Betis Donde Griezmann Juega Solo alante Que no está Ni Messi Ni Luis Suárez Que Griezmann Hace un partidazo Porque era el referente Todo pasaba por él Y bueno Pues vimos a un Griezmann Muy cómodo Y ayer más de lo mismo Así que lo dicho Para mí esas son las claves De que Griezmann Ayer haya hecho Su mejor partido No era tan difícil Era fácil Fichas a un futbolista Por 120 millones Juega en una posición ¿Cuál es la lógica? Ponerlo en esa posición ¿Qué pasa cuando un futbolista Lo pones en su posición? Rinde bien Juega como él sabe jugar Ya está No era tan complicado Y así llevamos tiempo Estropeando a futbolistas Así A mí desde luego Quedé encantado Con el trabajo de Griezmann Además A nivel defensivo también Porque hizo un despliegue físico Como siempre bestial Lo que corre Griezmann Y trabaja Griezmann Maravilloso Ayer estuvo en todas Pero repito No solamente él Messi estuvo muy bien Luis Suárez estuvo bien Estuvo cómodo Creo que esto es algo Beneficioso para todos Y Puede ser un antes y un después De Griezmann En el Barcelona Puede haber ganado Una confianza Y una moral enorme A partir de ahora Esperemos que esto Sea muy bueno Para el futuro del Barça Esperemos que esto sirva También para la Champions Ahora que parece que Setién Se ha dado cuenta Lo dicho Quiero que me dejéis En los comentarios Cosa pareció el partido de Griezmann ¿Crees que la clave Evidentemente es esa Que Griezmann jugó en su posición? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Continuará así? ¿Será un antes y un después? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo